5 curiosidades sobre Emiliano Martínez El apodo Dibu se lo pusieron en la pensión de Independiente. Cuando llegué, era un poco coloradito con pecas y me empezaron a decir que me parecía el dibujito. Contó, antes de llegar al rojo, fue rechazado por Bober. Se fue a probar ambos clubes, no quedó y en 2020 afirmó que, de volver al país, será solo al equipo de Avellaneda. Su contrato con el Arsenal contenió un bono por aprender inglés en 4 meses. El arquero argentino más caro de la historia se lo propuso y ganó las 20.000 libras extra. En su primera temporada con Aston Villa, fue elegido como el MVP del equipo e igualó el récord histórico del club con 15 vallas invictas. En la final de la FA Cup del año pasado contra Chelsea, se generó polémica cuando agarró una pelota en el borde del área. Ya con el título, posteó que su mejor momento en Wembley fue agarrar un Pokémon.